La Fiscalía Suiza recibió tres pedidos para investigar las cuentas secretas de militares argentinos. Según el exfiscal de Cámara, si aumentan los pedidos, Suiza abrirá el secreto bancario. Hay que pedirlo, porque Suiza es un país bastante respetuoso de los derechos humanos y yo creo que no tiene ningún inconveniente levantar el secreto bancario cuando la causa lo justifica. Ya lo ha visto en el caso de IBM, así que creo que si se presiona y se pide, no se presiona, se pide simplemente Suiza va a levantar el secreto bancario. Hay cuentas y hay cajas de seguridad que pueden estar vinculadas con dos cosas totalmente distintas. Las cuentas con dinero y las cajas de seguridad con la famosa documentación o con las famosas listas. Hay archivos del proceso militar, a veces parece paradójico, es decir, de cómo guardaron esos archivos, pero los datos están mostrando un camino donde pueden de alguna manera develarse ese interrogante que existió y existe todavía en la sociedad argentina, si existen los archivos de la represión. Gracias.